Tito Rocks 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 tu nombre dice así dice así pégate así dice así y la soltera tiene una cara niña mala yo quiero saber cómo te llamas cuando tú bailas mambo tú le pones ganas con tu tandita y un traguito mamá mambo me pones mal con tu baile tan sensual tú me dices tigre porque soy un animal yo sé que tú ateras y te voy a pichar no te pongas tocar hola que ya tenés dos entrares mamito ahí 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 a ver los machos son los que mandan un agüe a los hombres así mi amor yo quiero saber cómo te llamas ay dime tu nombre a mí me falta de bailar ay dime tu nombre pégate atrévete y suéltate y suéltate colombia una bulla los cubanos una bulla los catrachos una bulla yo quiero todo con las manos en el aire las manos en el aire y de lado a lado con las manos para arriba y de lado a lado con las manos para arriba y de lado a lado aquí somos latinos representamos uno let's go de lado a lado a lado las manos arriba vamos a celebrar el party de mi de de lado a lado a lado las manos arriba vamos a celebrar el party de mi de dice así el señor la pieza con el agua arriba ya la nota está en suyo ya está en tu barriga suena la suena suena la conga a ti te gustan las patillas no te cagas la santa yo vine pa' gozar vivir la vida loca con una chica loca que se mueva bien sabrosa no importa donde esté gozando de tu roboza baila, baila, baila este ritmo las manos para arriba las manos arriba vamos a celebrar el party de este lado de lado a lado a lado las manos arriba vamos a celebrar el party de mi de el party de mi de el party de mi de los argentinos callados chavos que rico bien sabrosa yo quiero saber la soltera una pena yo tengo una sorpresa para ustedes aquí hoy dice una young La mano arriba es, vamos a acelerar, emparellete La mano arriba es, vamos a acelerar, emparellete Mi amado también son dos de ellos, aquí te presento El Chevo y Papaya Sube, 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 sube Sube, 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 sube ¡Una cara, la cara, la cara, la cara! ¡Vamos a ti! ¡Vamos! ¡Vamos! Un, dos, tres, vamos a bailar otra vez, que no sé, que no sé, que no sé Vamos al descanso, descanso por acá abajo, ¿qué dice? Un, dos, tres, me ha ido a bailar otra vez, que no sé, que no sé, que no sé Un, dos, tres, dupe Y si No hay duda,major Me gusta la lupia, me gusta la ruta, a ti me managing, tu me pereza ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no me voy sin escuchar una bulla del todo. El que repasaron Latinoamérica. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.